¡Mierda! Ya llevamos en este año un proceso de desmantelamiento de los hospitales públicos, tradicionales que siguen siendo públicos, para favorecer que el negocio en los dos hospitales privatizados empiece a ser más manifiesto. Por lo tanto va a haber menos los indicadores de calidad asistencial, de enfermeras por paciente, de médicos por paciente, etcétera, etcétera, van a disminuir de manera sustancial. Vamos, de hecho ya están disminuyendo. Pero en cualquier caso también la ciudadanía, como se puede ver hoy, aunque es el mes de agosto, pues estamos dispuestos a seguir luchando para evitar esa privatización. Y que como trabajador y he visto como usuario de la sanidad pública, no tiene ningún sentido ir a pedir una cita y que te citen dentro de seis meses. Pero el margen de mejora está dentro de la pública. Yo lo único que espero es que, bueno, tenemos dentro de poco, relativamente poco, elecciones autonómicas y poder despedir al señor González de las Peti dignamente. ¡Soraya se ha quedado muda, no puede ni resoplar! ¡Ya se han llevado las pelas, nadie sabe nada de nada!